Hasta dos días podrían extenderse las labores de limpieza de las inmediaciones del Santuario de Lobásquez en Casablanca, donde se convocaron más de 800.000 personas a propósito de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Según detallaron desde el municipio, donde aún no tienen precisión sobre la cantidad de basura que se acumuló, el volumen es menor al de años anteriores. La Municipalidad de Casablanca se preocupa del camino interior y del sector de la iglesia. La carretera es responsabilidad de la concesionaria de la Ruta 68, indicaron. Desde el municipio destacaron los espacios de reciclaje que se habilitaron y anunciaron que seguirán promoviendo este tipo de iniciativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.